Como ustedes saben, hemos venido desde el día de ayer denunciando ante todo el pueblo boliviano y también, por supuesto, ante todos quienes hacen seguimientos de la comunidad internacional, de las democracias de los países en América Latina, que estamos en proceso de un lawfare, que estamos en proceso de un golpe judicial que pretende desde una sala constitucional, por supuesto, desconocer la división de poderes y pretende someter a otras instituciones del Estado. Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral se hubiera allanado a una decisión arbitraria que ha suprimido sus competencias, sus funciones, y que hubiera el día de ayer, a través de un comunicado, hecho conocer que va a supervisar de manera ilegal y anómala el Congreso ilegal de los dirigentes de la UCS, de Tradepa y demás dirigentes truchos, que están el día de hoy pretendiendo hacer un Congreso en la ciudad de Alamo. Por ejemplo, existe un concepto que la Sala Constitucional Primera ha introducido, un concepto que no existe, ¿no?, que es supervisión provisional. Queremos decirle que eso es un concepto inventado y que no existe dentro de la Ley de Organizaciones Políticas, ni la Ley 018 del Régimen Electoral, ni tampoco existe en el Reglamento de Supervisión de Organizaciones Políticas. ¿Qué cosa es una supervisión provisional? Máxime cuando la propia Sala Constitucional le dice que se va a supervisiar, instruye que el Tribunal supervise previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley, y el propio Tribunal Supremo Electoral, el día de ayer, ha decidido allanarse a esa decisión, claro, ha observado y ha pedido que el Tribunal Constitucional emita una medida cautelar para que esta Sala Constitucional ya no emita ningún otro pronunciamiento. También sabemos que está exigiendo que, de una vez en revisión, revise la resolución 273 emitida por esta misma Sala. Sin embargo, ha decidido nomás supervisar. ¿Qué es supervisión provisional? Nosotros tenemos en este momento la convocatoria que han emitido para este Congreso de 3, 4 y 5 de mayo, los dirigentes de la UCS, de Tradepa, y todos estos dirigentes truchos para ese Congreso General. Esta convocatoria no cumple ni siquiera los requisitos mínimos exigidos por la ley 1096 ni por el Estatuto del MAS. Esta convocatoria, tal cual exige el Reglamento de Supervisión de Organizaciones Políticas, el artículo 8, debería decirnos, primero, no solamente dónde y cuándo se va a realizar el Congreso, sino debería especificar para qué es ese Congreso, qué se va a elegir en ese Congreso. Uno de los requisitos es que esta convocatoria, una convocatoria legal, diga qué se va a elegir. Esta convocatoria no lo dice, no dice ni para qué están haciendo el Congreso. Una convocatoria tal cual exige el artículo 8, debe señalar la forma en que se va a elegir, la forma en que se va a votar, se van a hacer consensos. Esta convocatoria no dice ni en lo más mínimo la forma en la cual se van a elegir supuestos dirigentes. Tercero, una convocatoria debe decir en qué medida, por ejemplo, se van a elaborar los documentos y los plazos en los cuales se van a presentar ante el órgano electoral. Esta convocatoria no señala en lo más mínimo, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera van a presentar el supuesto informe. Y aún suponiendo que de manera arbitraria, como ya señores hacen cualquier cosa, amparados en respaldos jurídicos desde el órgano judicial y de salas constitucionales pretendan subsanar, hay algo que nunca lo van a poder hacer. Son dos cosas. La primera es que no pueden viajar en el tiempo. Uno de los requisitos legales que ha hecho valer el Tribunal Electoral para todas las organizaciones políticas y que nos ha exigido para el Congreso de la OCAEñ y para las posteriores solicitudes que hemos hecho, es que esta convocatoria debe publicarse con todo lo que acabo de decir, 15 días antes del evento político. Cosa de que esta convocatoria no pueden, aunque quisieran subsanar, no pueden viajar en el tiempo, subsanar lo que le falta y publicar. Por lo tanto, ha nacido muerto. Y lo más importante, uno de los parámetros que exige el Estatuto del MAS como principio de legalidad, es que el único que puede instalar el presidio en un Congreso ordinario, dice, y esto es indelegable, el artículo 27, numeral 2, es el presidente de la organización política, el presidente del MAS y PCP, en este caso es Evo Morales. Si Evo Morales no instala ese presidio y no existe ese acta, de ese acto, de ese acto que va a precluir en un momento de un Congreso, si fuera legal, ese Congreso no tiene valor jurídico. Por lo tanto, le preguntamos, ¿qué es supervisión provisional si absolutamente nada de lo establecido por la ley ni el Estatuto del MAS cumple esta convocatoria? Y por supuesto, algo más cuidadoso todavía y en detalle, el CIVI ha marcado un estándar para todas las organizaciones políticas, que es la forma en la cual se acreditan a los delegados. Tal es así que nosotros, recuerden, cuando llevamos adelante el Congreso de la OCAÑE, decirle, nos pidió las listas previas al Congreso. Nos pidieron las listas previas, porque con esas listas ellos iban a supervisar que realmente los delegados acreditados iban a asistir a este Congreso. Esta convocatoria ni siquiera habla de listas previas, no habla de la forma en la cual se van a legitimar esos delegados. Por lo tanto, no existe racional, lógica, ni por sentido común, manera de la cual puedan provisionalmente subsanar absolutamente nada. Nada. Ese Congreso no ha sido muerto. Es una arbitrariedad que ya sabemos que la Sala Primera quiera instruir al órdeno electoral a hacer aquello. Qué pena que el Tribunal Electoral se allane a la decisión ilegal, prevaricadora de esa Sala Constitucional, pero aún así, y aunque quisieran hacerlo, no pueden cumplir ni la más mínima legalidad. Esto está hecho por artesanos que han pretendido usurpar al más sus competencias, pero que sabemos a la luz del derecho, no cumplen ni los requisitos mínimos para poder cumplir parámetros de legalidad. El Tribunal Electoral no puede forzar ni inventarse lo contrario. Y vamos a esperar a ver qué tipo de informe va a emitir de esta supervisión provisional. Nosotros, definitivamente, sabiendas de que no existe instancia donde podamos nosotros hacer valer el Estado de Derecho, los derechos políticos del MAS y PCP, se ha tomado la decisión, lo ha anunciado el presidente de la Dirección Nacional, el hermano Hugo Morales, que nos ha pedido al equipo jurídico empezar a trabajar las denuncias y demandas internacionales ante los diferentes organismos que nos ofrece el derecho público donde podemos hacer valer y podemos reclamar los derechos políticos que asisten al MAS y PCP. Lo vamos a hacer cumpliendo esa instrucción de la Dirección Nacional del MAS y ya estamos como equipo jurídico trabajando los documentos para acudir tanto al sistema interamericano como al sistema de Naciones Unidas para poder reclamar y hacer valer los derechos. Sabemos que la ilegalidad que pretenden consumar es algo parecido a un golpe de Estado, pero también sabemos que nuestras direcciones políticas tomarán las medidas que sean necesarias. Tenemos que indicar que el golpe que se ha dado ayer es un golpe a la democracia luego de haber destrozado la economía nacional el gobierno le hace catacora a lo que hace destrozar la democracia. Es una situación gravísima la que ha ocurrido ayer y tenemos que ser conscientes todos que esta es una provocación de parte del gobierno y el gobierno ha provocado al instrumento que lo llevó al poder al que no ha recibido veces de veces y ya están en las reuniones que han pedido los hermanos en ese entonces coordinar con el gobierno. Nos ha hecho un lado ha despreciado ha menospreciado a nuestros dirigentes que ahora encabezan nuestro pacto de unidad. Y aquí lo decía solamente compañeros hermanos de Bolivia ya estamos en un momento crítico para la democracia en el país. Gobiernan jueces corruptos jueces ilegales aliados al gobierno de Arce Catacor cuando se sobrepasan los límites del derecho empezamos a gobiernos de facto y es lo que está pasando en este momento y por eso las reacciones de nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares de Bolivia con la indignación que ha provocado esta decisión de la sala constitucional que hace cuatro meses les ha dicho ustedes no pueden convocar al Congreso y ahí él les dice si puede ¿qué es eso? el baricato ¿podría hacer la sala eso después de cuatro meses? No porque la sala ya ha celebrado la audiencia el 11 de diciembre y les ha dicho no al periodo que tenían de ellos convocar y llevar adelante el Congreso y ahora ayer ha dicho lo contrario el señor Campero y hemos habido otros cuestionamientos más hemos indicado lo que expresa esa persona nosotros tenemos que indicar que el equipo jurídico por supuesto va a trabajar las instrucciones que ha dado la dirección nacional y hermano presidente con relación a las acciones internas y externas a objeto de cerrar justamente legalmente y proteger a este instrumento político que es del pueblo nosotros las organizaciones sociales el pacto de unidad se ha declarado una vez más en estado de emergencia vistos y considerandos que el gobierno central a la cabeza del señor Luis Aziz Catacora para nosotros las organizaciones sociales pueblos indígenas campesinos el señor Luis Aziz Catacora es la continuidad del gobierno de facto de Yanine Áñez en ese entonces lo que han buscado era pues sacarle del gobierno y proscribir al instrumento político más IPCP pues este gobierno de Luis Aziz Catacora está cumpliendo al pie de la letra eso pero quienes están detrás de esto sabemos muy bien que detrás del señor Luis Aziz Catacora están los intereses del bien nacional de nuestro litio como el gobierno de facto gozaron y abusaron de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos económicos este gobierno de Luis Aziz Catacora también está repitiendo esa fórmula que el litio nacional no es un negocio familiar de Luis Aziz Catacora el litio es un bien del estado plurinacional de Bolivia en ese entendido las organizaciones sociales si bien el primero de mayo ha decretado un incremento salarial para nosotros no hay ningún incremento salarial para nosotros no hay plata para nosotros no hay mejoras en nuestros ingresos económicos de nuestra agricultura para nosotros este gobierno lo que está haciendo como en los gobiernos neoliberales antes como compraban la conciencia a los pueblos con gozitas con bolsas de fideo con camisetas con poleras ahora este gobierno que es lo que ha hecho comprar conciencias a la cabeza de esos dirigentes truchos ni siquiera son militantes del instrumento político para el PSP condicionando con proyectos que esos proyectos que por derecho y por constitución nos corresponden en ese entendido el pueblo de Bolivia a prepararse una vez más las organizaciones sociales nos vamos a movilizar para hacer respetar nuestros recursos naturales para hacer respetar nuestro derecho a la constitución política del estado para hacer respetar nuestra democracia porque este gobierno lo que está haciendo es someternos a una dictadura judicial tenemos informaciones que nuestros hermanos campesinos de las comunidades quienes están dando líneas sindical y política lo están acusando y los están empezando a perseguir penalmente y los están empezando a procesar hermanas hermanos este gobierno ha traicionado al movimiento indígena campesino originario las organizaciones sociales debemos de organizarnos debemos de empezar a manifestarnos para hacer respetar lo que es nuestra democracia lamentablemente hoy el congreso trucho que se está llevando en el alto tengan en cuenta que están dirigentes truchos como Guillermina Cuno que es de PADEPRA y es expulsada de la confederación nacional de mujeres campesinas ejecutivos desconocidos como de interculturales guarachis guarachis un prorrogado están jueces prorrogados por eso se le dice a Luis Alberto Catacora que se cuide que el pueblo se levanta porque esto nos ha costado sangre nuestro instrumento político por eso nuestras hermanas nuestros hermanos que allá están en el alto son obligados ir incluso les han dicho que el hermano Evo va a estar ahí y es lamentable que tan bajo caiga este gobierno traidor por eso estamos en estado de emergencia el pacto de unidad vamos a salir a las calles ya ha empezado eso se le dice al hermano Arce no se puede decir hermano es un traidor un un comandante que tenemos que el único que puede llevar a un congreso nacional de más IPCP es el comandante Juan Evo Morales eso es lamentable que aquellos dirigentes que se han hecho pagar y que viva nuestro comandante Juan Evo Morales que viva que viva nuestro congreso del 10 de julio que viva su aviso es cre uy 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 oiga usted de verde venga vigilante verde para servirle ñee vigilante verde viz que mire mi aviso está el doble que el mes pasado caso perfecto para el vigilante verde tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía el planeta está cada día más caliente hagamos sal no abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar la energía verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas y cuando salga apáguelo a cuidar la energía el planeta y el bolsillo cree consumo responsable que cuida tu bolsillo esta empresa es fiscalizada con la supervisión y regulada por la autoridad de fiscalización de electricidad y tecnología nuclear doitamba 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 doitamba